hola hola mi gente bonita mi gente bella estamos en un vídeo más todos ustedes estamos en nuestro canal de youtube vamos de turismo con ángela eduardo y estamos desde el centro recreacional con fandi vamos a mostrarles por acá un vídeo más desde el centro recreacional con fandi para todos ustedes esperamos les guste este el próximo vídeo ahí les vamos a contar también sobre los promociones y toda la diversión que hay sobre esta centro recreacional para todos los que están afiliados a las canjas de compensación familiar los beneficios y toda la diversión que hay acá para todos pero les guste el vídeo bienvenidos todos a este nuevo vídeo listo mi gente entonces empezamos acá el recorrido en este vídeo vamos a mostrarles por acá está la entrada por acá en esta parte quedan las duchas los baños está una de las piscinas principales una piscina mixta se bañan los pequeños los medianos y también a las personas mayores vamos a mostrarle por acá el resto de piscinas hay cuatro o cinco piscinas incluyendo la piscina de olas ahí les voy a mostrar en el recorrido totalmente como es el sistema de este balneario acá en el centro recreacional con fandi vean mi gente acá en esta parte que a la piscina y como lo ven con colchonetas inflables flotantes flotantes la banana para la diversión de todos los muchachos de todos los chiquillos entonces ahí dejarlos a ustedes con 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 la visualización de esta piscina acá está la piscina de los niños por acá una de las piscinas porque hay el otro costado de otra piscina de esta piscina con los niños pequeñitos acá por esta parte de este otro lado también les hice otra toma para que miren cómo es la piscina de estos chiquillos ya entonces mi gente vamos por acá a hacer el recorrido por acá es el ingreso al restaurante nosotros ingresamos compramos el almuerzo aquí hay desde costillitas barbecue pescado pollo lo que desee del día del menú en especialidad de ustedes para todos los afiliados y los no afiliados bueno mi gente ya haciendo un recorrido por acá es una una casita nos encontramos acá con una cantidad de plantitas lo más de bonitas de todas estas plantas bonitas todas en materitas hacía del estilo de para colocar en los escritorios las plantas bonitas plantas pequeñitas muy muy apetecidas por la gente les gusta les encanta esas macetas las materitas mantenerlas así bonitas bien 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 regaditas que permanezcan verdecitas acá ya les vamos a mostrar esta la parte del parque infantil esto es para juegos de los niños esto es para todos los que están afiliados y no afiliados también participan acá en la entrada de esta esta diversión para niños entonces ahí para mostrarles a ustedes el tema de cómo venir aquí a aprovechar esto de los afiliados los trabajadores que están afiliados a las cajas de compensación familiar como les estábamos diciendo al principio esta es una un convenio que hay entre varias cajas de compensación familiar para que usted venga a pasarla chévere los fines de semana entre semana los días festivos feriados como lo llaman para que todos vengan acá a disfrutar de esta caja de compensación familiar que este centro recreativo recreacional con fan de su ambiente ya por acá una toma está la parte de donde venden los flotadores camisetas gafas todo lo necesario para usted poder ingresar allí a la piscina con olas ahí enfrente tenemos la piscina con olas ya le voy a hacer primero el recorrido para hacer las otras piscinas y luego nos regresamos acá para la piscina con olas recordarles también que nos sigan en las páginas de la página de facebook en instagram acá en youtube por acá también tienen muchas canchas de fútbol de micro fútbol también estamos con una amplia zona verde para usted hacer picnic los que quieran traer vienen hacen su picnic por acá la gente viene a por acá pasar a refrescarse hay unos árboles muy bonitos muy grandecitos para que disfruten de de la sombra y el pasto el pasto es muy bonito amplia zona verde acá en el centro recreacional con fan de mi gente por acá les voy a mostrar la otra piscina mi gente esta la otra piscina para muchachos por acá está la otra zona verde está la otra cancha que falta mostrarles a todos ustedes esta la piscina que les decía ya es para para los niños más grandecitos ya esta es un poco más amplia para la diversión de los muchachos y voy a decirle a mi gente pues recordarles que en este centro recreacional hay promociones hay días donde hay bastantes promociones aquí para los afiliados y no afiliados también quería contarle mi gente ya va por por allá mostrarles otra piscinita el costado de la otra piscina los beneficios que tiene las cajas de compensación familiar sobre los créditos sobre los supermercados droguerías también quería avisarles sobre el sistema de los para el paquete turístico que se pueden conseguir por ahí por las diferentes plataformas de con fan de así que ya sabe mi gente entonces está el paquete de diversiones acá en en las cajas de compensación acá en estos centros recreacionales con fan de y está también entonces los paquetes turísticos para ir a otras partes como el parque del café el lago calima bueno hay diferentes sitios ahí lo pueden buscar en www.confandy.com ahí está diferentes información sobre estos paquetes turísticos a nivel nacional está la otra parte por acá por este lado de la piscina mi gente ya les había mostrado por el lado de la entrada ya estamos dándole la vuelta por aquí por este por esta parte de este otro costado entonces ya ahí ya lo dejamos entonces nos vamos a ir a grabar la parte de la piscina con olas mi gente allá nos vemos no se les olvide seguirnos en nuestro instagram y en nuestra página de facebook listo mi gente por acá ya vamos en el ingreso de la piscina la piscina con olas vamos a ver cómo está la diversión por acá vamos a grabarles un poquito sobre el tema de la de esta piscina que es la atracción turística acá dentro del centro recreacional con fan de la piscina con olas vamos por aquí a mostrarles desde esta parte de la de afuera ya ya en un momento vamos a mostrarles el resto del balneario como es el sistema por acá porque es primera vez que nosotros venimos entonces estamos con un poquito novato por acá ya que le estamos haciendo una toma la muestra de la piscina con olas en el momento está apagada pero ya la activarán ya en el momento que la activen les vamos a hacer una breve muestra del oleaje que hace aquí la piscina con olas en este centro recreacional ya como les estaba diciendo a todos ustedes gracias por seguirnos en nuestro instagram en nuestra página de facebook gracias a todos por colaborarnos y apoyarnos en este contenido que hemos estado grabando acá en youtube y en la página de facebook y en instagram gracias mi gente a todos ustedes de verdad que muy agradecido con el apoyo que nos han brindado y como les decía aprovechen esos paquetes turísticos busquen en la página de confandi ahí están los paquetes turísticos para diferentes partes a nivel nacional a diferente del valle del cauca vamos por allí a dar una vuelta mi gente esta es el ingreso aquí a la piscina con olas ya nos dieron la manilla para ingresar y vamos por aquí por otro lado por el costado derecho a ver cómo nos va con con esta visita por acá en el centro recreacional confandi vamos a dar una vuelta por allí a ver si podemos subir y hacer una toma desde el balcón que queda por allí esta piscina se ve muy bonita es amplia bastante gente viene en los fines de semana los días feriados ahí para todos ustedes vamos a hacerles el recorrido de esta parte de la derecha estas son como la parte del descansadero donde traen el almuerzo viene a almorzar a disfrutar de la piscina que ya en un momento les muestro acá arriba de esta parte del del balcón y ahí hacemos la toma diferente para poder grabar a nuestra piscina con olas en su en su máxima expresión ahí con con el oleaje esto mi gente bueno después de 40 minutos nos tocó esperar 40 minutos para poder que activaran las olas ahí están activadas las olas eso es lo que les quería grabar a todos ustedes mi gente el oleaje esta piscina con olas acá en el centro recreacional confandi acá en tulua valle del cauca y hay otros diferentes centros turísticos de confandi también que están eso es otra cosa que les quería también decir personas de confenalco de confa voy bueno diferentes cajas de compensación que tienen convenio con confandi pueden venir pueden venir y disfrutar acá desde de esta centro recreacional en esta ciudad de tulua y en diferentes partes del valle del cauca donde esté la empresa de caja de compensación familiar de confandi esto vigente no siendo más ahí los dejo entonces muchas gracias a todos dios los bendiga y nos fuimos para afuera y también te llamamos de salida muchas gracias a todos por apoyarnos por seguirnos por estar ahí al pendiente siempre con nuestro contenido y no se les olvide seguirnos en nuestro instagram en nuestro facebook y darle clic acá a nuestro vídeo reproducir y compartir muchas gracias a todos dios los bendiga y nos vemos en un próximo vídeo mi gente ahí los dejo con el vídeo despedida y también te llevamos de salida por acá ya vamos buscando nuestro nuestra puerta de salida muchas gracias a todos dios los bendiga mi gente muchas gracias por su apoyo bueno mi gente ya con esto damos por terminado el vídeo el día de hoy espero les haya gustado esta breve muestra de nuestros vídeos en este canal de vamos de turismo con ángela y eduardo a todos ustedes recuerden que acá en la parte derecha les vamos a dejar los vídeos de todo lo que son los aquaparques de esta aventura que hemos vivido que hemos empezado a vivir en en este canal de turismo de youtube vamos de turismo con ángela y eduardo por la parte izquierda les dejamos otro lista de reproducción de demás vídeos que hemos montados a nivel donde hemos estado nosotros muchas gracias a todos dios los bendiga recuerden siempre apoyarnos en nuestras en nuestras redes facebook en nuestro instagram es nuestro canal de youtube muchas gracias a todos que os lo bendiga ahí en un próximo vídeo nos vemos a todos y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!